El IBEX 35 sube este jueves un 0,37% y se mantiene cotizando por encima del nivel de los 11.100 puntos a pesar de la caída de Wall Street y de algunos de los grandes valores. El resto de los principales mercados europeos también han cerrado con ganancias a excepción de París que cede un leve 0,01%. Wall Street ha abierto con una subida del 0,15% pero rápidamente ha cambiado de tendencia a la espera de las declaraciones de banqueros centrales en la reunión que comienza hoy en Jackson Hole y que podría aclarar la cuantía de la rebaja de tipos que está moviendo últimamente a los mercados. En Europa hoy se han publicado las actas de la última reunión del Banco Central Europeo que muestran la disposición de considerar si bajar los tipos en septiembre. De vuelta al mercado nacional, Grifols vuelve hoy a liderar los avances del IBEX al subir un 2,34%. Le siguen IAG y Solaria con avances superiores al punto y medio porcentual. En la parte baja de la tabla, ArcelorMittal lidera las caídas al ceder el 1,15%. Acción a Renovables perdió el 0,77% y Banco Sabadell el 0,42%. En el mercado de materias primas, el precio del barril de Bren de referencia en Europa se paga a 77 dólares. En el mercado de divisas, el euro se cambia por 1,11 dólares. En el mercado de la deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 3,05%.